Ahora estamos alegres y a poner... Muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos aquí en una edición más de Entre Cuerdas. Hoy vamos a estar compartiendo con Pepe, Rock, bueno, ¿qué es? José. Sí, yo me llamo José. ¿Cómo va, Lau? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y vos? Vos sabés que yo estoy acá como tipo en Disney, más o menos. Todo nuevo, todo súper lindo. ¿Te gusta el ambiente? Sí, me gusta el ambiente, me gusta el estudio, cabina que tienen. Me parece súper interesante este juego de cámaras. Y también es la primera vez en mi vida que voy a estar en una transmisión de Twitch, ahora que está tan de moda. Y bueno, ya gracias por invitarme también a tu espacio. Gracias a vos por venir. Les cuento a la audiencia que estamos haciendo un canje de programas, porque la última vez yo había ido a su programa, les cuento, él es locutor, habla de Rock and Pop, tiene un programa. Estoy los domingos de 12 a 14 con Rock al Plato, que es una de las propuestas que tiene hoy la 95.5, Rock and Pop. Y bueno, voy más por lo musical. Entiendo que en FM, claro, entiendo que en FM es como que hay tipo un montón de programas, de un montón de cosas, pero yo creo que todavía, bueno, FM y también Radios Online, se puede hacer un contenido de un programa, dure una, dos o tres horas, y hablar netamente de música. Sí, claro. Ahora Twitch la verdad que está full con eso. Sí. Nosotros, por ejemplo, acá, o sea, empieza el programa, hablamos una hora de seguida, y bueno, es como la radio ahora que cortábamos y eso con el tema de las... Qué gusto poder hacer eso. Sí. O sea, buena onda tener publicidad y toda la cuestión ahí de tanda comercial, pero la esencia de la radio creo que es esa, ¿verdad? Poder hablar mucho y, bueno, comunicar finalmente lo que uno quiere. Sí. Bueno, igual acá también tenemos publicidad, es lo mismo. También. Solo que no es tan corto. No es tan invasivo, por lo que veo. Arriba estoy viendo Lácteos Trebol, por ejemplo. Trebol, sí, así mismo. Trebol nos aupicia a Lila Plate. Está interesante cómo lo muestran, cómo lo exponen. Sí, vos estás ahí, pero... Sí, está copado. Bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué andás haciendo? Bien, súper bien. Ahora descansando de lo que fue una gira que tuvo la Rock and Pop, de la cual, para que la gente sepa también, vos fuiste parte, estuviste tocando con los Árbol, en una de las ciudades que recorrió, digamos, este Rock and Pop Tour. Y, bueno, tuvo su finalización, yo estoy un poco perdido con la noción del tiempo, pero antes de ayer. El 10 de agosto. Y éxito total, amo, éxito total porque, bueno, finalmente se cumplió con lo esperado, llenar la ciclovía de San Lorenzo. Y que, de paso, sea también una fiesta súper importante para la música en sí. Muchísimas bandas nacionales, artistas también, todas con un nivel, pero increíble. Y el cierre con invitados, amigos, digamos, de la música, que son Árbol, por un lado, que fue una de las bandas que más giró en distintas ciudades. Y luego también la mancha de Rolando, que, digamos, fue el broche o el cierre de ese tour. Sí, pero la mancha tocó en una fecha, no más, ¿verdad? La mancha, si no me equivoco, tocó en tres o cuatro ciudades. En Concepción, Pedro Juan Caballero y Villarrica. O sea, más o menos por ahí iba la onda. ¿Y fuiste al interior con estas bandas o te quedaste por acá? No, me quedé por acá a que desde Asunción, por lo menos la comunicación en sí, nada, se haga de la manera que se tiene que hacer. Y pude disfrutar, digamos, de gran parte de las bandas que sí fueron de gira. Y también, por supuesto, de la mancha acá en, en teoría, podés decir Asunción, pero estábamos uniendo San Lorenzo. Sí, San Lorenzo. Está ahí, gran Asunción. Justamente vi tus videos la vez pasada, estabas ahí detrás del escenario, disfrutando todo. Tener esa visión, ¿verdad?, de ver a la gente hacia allá. Es muy loco, es muy loco porque, o sea, para mí, digamos, esta relación con los artistas nacionales y sobre todo con la música hecha en Paraguay arranca, por supuesto, desde mi trabajo en la rock and pop, pero fue una banda de rock de acá, que se llama Pornostars, la que a mí me dio la posibilidad de el mismo trabajo de comunicación en redes sociales que hacía para, que hacía y hago para la rock and pop, poder hacer para ellos desde, por supuesto, sus distintas plataformas, ¿verdad? Y con los Pornostars básicamente empiezan los toques en bares y cosas así, y ahí fue como que le fui tomando el hilo de cómo, o sea, todos creo que seguimos bandas grandes, no sé, Rolling Stone, Guns N' Roses, puede ser también artistas de Latinoamérica, todos tienen redes sociales, y bueno, no son ellos, no sé, no es el propio Mick Jagger, por ejemplo, es Rolling Stone el que está haciendo fotos y videos, y siempre hay una persona detrás, ¿verdad? y en esa línea, en ese contexto, era como que muchas de las bandas locales también empiezan a darle más manijas a redes y qué sé yo, a artistas también, y siempre a mí me llamó la atención, o sea, ¿qué onda el CMD, ¿entendés? de los Guns, de estas bandas grandes que te estoy diciendo, y nada, empieza para mí con Pornostars, y básicamente es hacer el mismo laburo, son contextos y bandas obviamente con grandes diferencias, pero arranca así, y fue como que desde el año pasado, o sea, más o menos un poquito mediados del año pasado, en donde calmó un poco más pandemia, empezamos, o sea, empiezan ellos a tocar, empiezan ese laburo, luego también conecto con los antenas, también termino conectando con Flow, que digamos, estoy laburando también ahora con ellos, y así es como que vas conectando, vas conociendo, vas aprendiendo muchísimo también, y ahora, bueno, también en ese, vale la redundancia, pero en ese contexto del trabajo en radio, me toca, qué sé yo, estar ahí detrás de todos estos artistas, y la sensación es increíble, porque, nada, ellos están ahí cantando a pasos tuyos, y bueno, parte de que todo se vea súper lindo en todos lados, así como están los que trabajan en la parte técnica, en la parte de sonido, armando los instrumentos, o sea, toda esa onda, y ellos haciendo lo suyo como artistas, como músicos, y bueno, estamos también los que estamos haciendo fotos, videos, live en alguna plataforma, y así, y es copado, está bueno. ¿Cuáles son los CM de esos grupos? De momento sí, sí, y súper bien, da gusto, porque, o sea, aparte que se aprende un montón, y el fogueo es como que, no sé, interesante, porque hay veces que puede ser en un bar chico, otras veces como hace dos días frente a más de 5.000 personas, entonces, no sé, me gusta, me gusta mucho, y, no sé, les veo cantar tan de cerca, y esa relación también de amistad, de laburo, me pasa mucho con Walter Cabrera, vocalista de Flow, que él, aparte de este contexto laboral que estoy diciendo, también forma parte de la grilla de la rock and pop, entonces, para mí hay tres versiones de Walter, Walter jefe, Walter compañero de radio, y Walter, el vocalista de Flow, que se para frente a 10.000 personas y todo el mundo está gritando con él. ¿Y la cuarta puede ser Walter, amigo que sale? También, sí, hay una linda amistad también, ¿verdad? Pero en mi cabeza lo veo así, porque, imagínate, crecí escuchando todas estas bandas, principalmente Flow, por ejemplo, y no deja de ser un ídolo para mí. Sé que de repente al público y a la gente en general, le cuesta un poco la construcción de ídolos, ¿verdad? En esa admiración a artistas, a músicos, a bandas, pero yo trato de normalizarlo, ¿verdad? O sea, así como, no sé, le veo, o me imagino, cómo sería ver a Axel o a Slash, que tanto me gustan los gants, de esa misma manera le admiro acá a algunos grupos y a algunos músicos también. Qué gusto, en serio. Y ahora que mencionaste eso de que los músicos tienen sus CMs y eso, ¿sabes qué? Lo que me pasó a mí la vez pasada con los de Arbol, vos sabés que ellos manejan su Instagram. ¿Pero cómo hacen? Porque están tocando ahí, ¿cuántos eran los Arbol? ¿Tres? ¿Cuatro más o menos? Cuatro son, sí. Bueno, están los cuatro ahí con, no sé, cantando... Bueno, pero seguro hay alguien más, pero... Para mí que siempre hay alguien más. Ellos, bueno, pero famosos y los artistas no responden nunca, lo que puede pasar es que ellos responden después, por ejemplo. Yo ahí no me meto mucho, agarrando el ejemplo de Flow, ¿verdad? No me meto tanto en qué ellos le quieren... O sea, son sus fans, son ellos, ¿verdad? Yo más que nada lo que hago es ayudar en la distribución de contenido, cosas así. Tipo reposter cosas, hacer videos... Claro, pero si le responde a alguien, sí o sí es uno de ellos, ¿verdad? O sea, no es que vos sí o sí le responde a alguien. No, no es imposible, aparte... Bueno, cada bando tiene como un... ¿Cómo te puedo explicar? Un flujo diferente de interacción. Sí. Y ahí, hija, te quiero mostrar de repente el inbox de alguno de ellos y ha sido una locura, ¿verdad? Entonces no es imposible. ¿Y tenés el inbox de Laro Campo? Bien, también. Con cosas... Conte todo un poco. Gente que buena onda, gente que por alguna razón tiene alguna queja. Pero bien, o sea, eso tiene también mucho... O sea, la FM y sobre todo la Roca en Pop como tal, ¿verdad? Tienen como una suerte de hinchada audiencia, ¿verdad? O sea, son muy fanáticos de la Roca. Y bueno, la hace lo que es también. ¿Y hace cuánto que estás trabajando en la Roca en Pop? En la Roca en Pop estoy hace casi tres años. Porque tuve un año medio perdido ahí entre idas y vueltas. Y en medios de comunicación el año que viene serían diez años, básicamente. Mucho. Tuve en otros medios, otros canales de televisión. Siempre haciendo el mismo trabajo de la comunicación en redes sociales. Y así. Y ahora haciendo radio también. Sí, ahora que tenés tu programa. ¿Cómo fue que te gustó? ¿Desde siempre desde chico te gustó el tema de la locución en los medios y todo eso? Vos sabés que a mí me pasó un tiempo de mi vida en que escuchaba mucho justamente la Roca en Pop. O sea, tenía el aparato de radio. Porque antes no todo pasaba por el celular. Sí, era por la radio. Y era como una compañía, ¿verdad? Me parece que es una historia muy clásica luego, ¿verdad? O sea, cliché. Pero sí, era como una compañía. Lo disfrutaba así, lo consumía, digamos así, de esa manera de estar siempre escuchando. Por ejemplo, antes de dormir, súper fanático de un montón de programas y de radio que inclusive ahora no existen más. Yo me acuerdo perfectamente que escuchaba de madrugada un programa que se llamaba Basta de Todo en Radio City. Radio City hoy... Claro, hay una generación inclusive que no llegó a escuchar o a conocer. Y siempre también ese lado mío melómano, ¿verdad? Fanático de la música, específicamente de lo que es el rock. Entonces fue como que se conecta todo eso y nada, las ganas también de... Hija, yo alguna vez quiero estar ahí o quiero hacer algo detrás de eso, detrás de las bandas o cosas así. Ya que, por ejemplo, como en tu caso no tengo ese dónde, bueno, soy bueno con un instrumento o, no sé, sé cantar o qué sé yo, ¿verdad? Digamos que esa es tu forma de acercarte a la música, ¿qué es lo que te gusta? Y creo que hoy por hoy es lo más cerca que puedo estar de la música, ¿verdad? O sea, no puedo ir a cantar con Javi de Salamandra, pero puedo estar sacándole fotos detrás. O estar ahí a su lado. Y están ahí, o sea, tipo, ¿viste esa parte oscura que no ves del escenario? Y yo, bueno, y ahí está alguien sacando fotos o haciendo live, video. Hasta ahí puedo llegar. Ahora, pararme al lado de él, o sea, no sé, no sé ni cómo hacen. Eso estuve pensando mucho el jueves, ¿verdad? Porque en un momento dado, perdón, estaba haciendo la transmisión y obviamente lo hago así de forma como continua, ¿verdad? O sea, de corrido para que la gente que esté ahí conectada disfrute por lo menos una o dos canciones. Y ahí pensaba un montón de cosas porque en serio te quedas mirando así, hija, acá hay miles de personas, ¿verdad? ¿Y cómo hacen? Yo me siento un poco introvertido dentro de mi manera de ser y yo no sé si yo podría estar parado frente a tanta gente. Pero casualmente escondido, pero estoy ahí, ¿verdad? Sí, en el foto estás de alguna forma. Sí. Pero qué gusto que puedas igual tener esa oportunidad de estar ahí cerca de los músicos que te gustan, de poder disfrutar de eso también. Porque así como decís que quizás, ¿verdad? Quizás, porque puede ser que capaz ahí tenga un talento oculto, ¿verdad? ¿Quién sabe? Sí. A pesar de eso, aún así encontraste la manera de sentir la música de esa forma. Sí, y sobre todo la siento mucho en radio. A mí, yo entiendo que hoy los medios de comunicación exigen demasiado todo, ¿verdad? En Instagram, TikTok, Twitch, foto, video, reel, quilombo, ¿verdad? Y está bien, o sea, ok, es la forma de que te dicen que tenés que hacer medios de comunicación. Pero particularmente en mi espacio, que se llama Roca al Plato, y va los domingos del mediodía en Rock and Pop, yo quiero, aunque ni siquiera tenga la edad ni nada que ver con esa generación, pero sí fui mucho tiempo seguidor, oyente y fan, prefiero mantenerme analógico. Yo por inclusión de los pocos locutores de la Rock and Pop que no estar sus fotos ahí, no estoy haciendo transmisiones de mi programa, o sea, prefiero... Y porque me parece que la magia de la radio en parte va mucho por ahí, ¿verdad? O sea, escuchar, engancharte con la persona que está al otro lado, que más que su cara, lo que resalte del contenido, lo que tenga para contarte. Su voz también. Su voz, claro. Me pasa mucho que si te enamoras así de voces, o sea, una forma de decirlo, te enganchás, y tenés ese juego de ahí, te imaginas cómo es la persona que, ¿verdad? Y yo como oyente de radio, no sé, por ejemplo, muchísimo, muchísimo tiempo lo escuché a Beto Barzotti, que hoy está en 107.7, está a la mañana, y hace poco descubrí cómo era su cara, o sea, cómo era como persona, claro, ¿verdad? Y nada, o sea, yo prefiero hacerlo así, ¿verdad? No digo que, obviamente, la forma que se hace está buenísima. Pero es tu marca personal. Claro, una marca personal y también, o mejor dicho, es una manera de tratar de construir una marca personal. Entonces, como que haya un cierto misterio de quién es lo que es, o qué onda, o qué pasa ahí, ¿verdad? Y la audiencia de La Roca, bueno, entiende eso y acompaña increíble cómo se adaptan así. Inclusive me pasó en un show reciente de Flow, que estaba un grupo de fans afuera, qué sé yo, había la parte de fotos y toda esa onda, ya posterior al concierto, y hubo un compañero de radio que me dice, Che, Pepe, no sé qué, y se da la vuelta así, un grupo chico, cuatro personas, y vos sos Pepe, no sé qué, y ahí, ¿verdad? No, vos sos, había sido. Vos sos, había sido, porque casualmente, o sea, como Walter también tiene su programa, muchos oyentes de la radio estaban en el concierto, ¿verdad? O sea, por eso no me ha salido la casualidad ahí, ¿verdad? Y nada, creo que es una manera interesante, y así también, no sé, si un día decís chau, no pasa nada. No es tan grave como que hoy Clary Arias te diga, me retiro de la radio, entonces, o Álvaro Mora, o qué sé yo, o sea, yo paso a ser percibido y bueno, y sigo disfrutando mucho de hacerlo así. Sí, o sea, es que la vez pasada estaba hablando de un amigo que es muy fanático también de La Roca en Pop, y me dijo, Che, qué buena voz tiene Pepe, en serio me ha sido gusto de escucharle, Buena onda, gracias. Pero no, no sé, nunca le vi, me dice, ¿verdad? Y ahora, tipo, sí, es cierto lo que pasa. Es que tampoco hay necesidad de, ¿verdad? Y pasa mucho porque inclusive, parte del trabajo que hice en todo este tiempo, yo me pongo mucho en el lugar del oyente o seguidor o la persona que está con la decisión de, bueno, voy a poner, no sé, tal dial, no sé, 95.5 en mi auto, o voy a poner en mi computadora Lila Play Twitch o voy a seguir en Instagram a cierto canal de televisión. Y creo que hasta ahora todos los que estamos trabajando en esto de repente caemos en un error de todos los días la misma foto de la misma gente. Y si sos seguidor ya sabés que de lunes a viernes está tal o cual persona. Entonces, por ahí me parece a mí que, obviamente, sin desmeritar ni menospreciar ni ir para abajo con las figuras que puedan tener ciertos medios o con las personas que estén haciendo también ese laburo, pero me parece más interesante que, aparte de la persona, el contenido. Tipo, yo sé que está fulano de tal todos los días, bueno, pero ¿qué tiene para contarme? ¿Qué tiene para decir? ¿O por qué tendría que escucharle de tal día a tal hora? Creo que debería ir por ahí. A veces se cumple, a veces no, y de donde me toca yo trato de que sea eso. Por eso, la forma de y sobre todo cómo me enfoqué en, bueno, voy a hablar solamente de música. Para cualquier otra cosa está el resto, ¿verdad? Y creo que cada vez menos personas hablan solamente de música, en general. ¿Pero tu programa se llama Rock al Plato porque tiene que ver algo con la gastronomía también? No, no, es una casualidad. Rock al Plato porque hay alguien rompiendo las bolas de 12 a 2. Entonces justo estás almorzando y traté de buscarle una vuelta, ¿verdad? Aprendí, me saqué un poco más la ignorancia. Y uno se va a comer a lugares y de repente es como que mira al menú y dice, bueno, me voy a pedir tal plato, ¿verdad? Y había sido, en una cuestión inclusive de etiqueta y cosas así, o sea, si te vas a un buen restaurante tenés todo un proceso. Tipo entrada, plato, qué sé yo, ligero, plato principal, plato fuerte, postre, bebida, o sea, un montón de cosas. Entonces, bueno, voy a hacer un programa donde, no sé, la entrada de Rock al Plato, entrada nacional. Y entonces ahí doy la excusa, o sea, tengo la excusa, mejor dicho, de sacar dos canciones hechas en Paraguay, o sea, de nuestro rock hechas en Paraguay. Después, en aperitivo alternativo y me voy por el lado alternativo de, qué sé yo, podemos escuchar Nirvana, Stone Cold Pilot, Soundgarden, cosas un poco más de esa onda. O sea, y de repente, qué sé yo, rock al plato pueden ser dos súper clásicos de rock. Pueden ser dos temas de Iron Maiden, dos, tres canciones de Led Zeppelin, un mix ahí. Y así me voy, hasta llegar al final, ¿verdad? A veces, también en la dinámica del programa, tengo invitados, vos fuiste una de las invitadas. Sí. Entonces se distorsiona un poco ahí, pero para bien, ¿verdad? O sea, también a mí me nutre muchísimo poder hablar con músicos y preguntarles, bueno, qué onda, por qué están en esto, cuál es la perspectiva, qué están haciendo ahora, qué quieren hacer a futuro. Aparte de dar también un espacio, ¿verdad? Para que los músicos puedan ir a presentar sus temas. Y a mí me gusta mucho entrevistar a los músicos y que sientan que no hay tampoco ningún apuro en hablar con ellos. Porque se entiende que por el ritmo y, no sé, lo versátil que pueda tener cada espacio de cada radio que existe en este país, de repente se van a una FM, no digo específicamente rock and pop, puede ser cualquiera. O sea, pueden ir con un programa de ciertas figuras o de por ahí una figura súper fuerte. Van, presentan una canción y es como que una cosa rápida que hay que hacer. Y no se aprovecha, o sea, no sé, es como que siento que no se aprovecha demasiado el poder compartir con alguien que está haciendo un arte. O sea, imagínate, se puso a crear una canción y es como que no se le saca tanto el jugo, ¿verdad? Entonces, en ese espacio que yo tengo al mediodía, trato de que si le entrevisto a alguien o tengo esa posibilidad, es preguntarle al músico o al artista, pero de todo. Y después presentamos la canción, después va a lo que venga, ¿verdad? La última vez, o sea, el último domingo me tocó hacer una entrevista doble, por ejemplo. Por un lado está Seba de Bastianes, que es una banda básicamente emergente de nuestra música, pero que están a un muy buen nivel. Y Alvarito Gahed, que es un artista que, bueno, como se dice, se corta solo, ¿verdad? Va por el lado solista, pero también está haciendo cosas interesantes dentro de la música. Sí, escuché lo de Bastianes, y la verdad que le vi en varios programas luego de la rock and pop, y escuché también y buenísimos. Buena onda que le den esos espacios. Y veo que está sonando acá algo también, no es un culto casero. Ah, estamos escuchando el culto casero. Sí, últimamente estoy escuchando mucho el culto casero. ¿Te gusta? Sí, porque toca mañana en Cacupé, en Philips. Ah, mirá vos. Sí, creo que Philips o Pilips, no sé cómo era. Creo que era, sí, Pilips o algo así, bar. Como sea, ese bar donde... Buena onda. Sí, es el concierto, y me invitaron para ver, entonces estoy escuchando algo. ¿Va a meter violín, entonces, seguramente, en algún tema? No sé. O cantar o qué onda. No sé qué implique eso, pero voy a poner, por si acaso, ahí mi violín. Ah, bien, 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 bien. Bueno, yo de paso quería contarles que gracias a Pepe, tengo el nombre del programa, porque yo no sabía cómo ponerle. Cierto. Y yo le pregunté a él, ¿cómo es lo que puedo poner algo que sea musical, pero que sea también medio charlado? Y él tuvo la idea. Entre cuerdas. No sabe poner nombres a los temas. Sí, pasa que también en la radio en general, no te digo en todo, ¿verdad? Pero una de las cosas es pensar un poco, crear, ver. Cranear. Cranear, sí. Y por suerte, la cabeza todo el tiempo está activa y nada, para bien. Sí, pero buenísimo nombre, ¿se te ocurrió en serio? Sí. Yo decía, este es, ya no pensé lo van. Claro, ¿pa' qué tonta vuelta entre cuerdas? Sí, buenísimo. Lo que está familiarizado también. Buenísimo quedado. Y como dijiste nada más lo de cómo elegiste el nombre de tu programa, el Burro del Plato, me acordé que hiciste eso con entre cuerdas también. Sí. O sea, es que me gusta mucho este lugar. Estoy así, viste, como... Inquieto así, mirando todo. Sí, estoy un poco inquieto, llegando. Estoy tratando de disimularme, o sea, ¿cuántas cámaras tienen ustedes? ¿Dos, tres? Sí, pero acá está. Una sola nomás, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, una que vino ahí, no tanta presión, ¿verdad? Sí, pero es que vos estás acostumbrado en la radio que estás chila, así por acá, con que hay cámaras. Yo puedo decir que en algún momento llegué a ese radio, no sé, así, zapatillas, solcitos, medio en pijama, más o menos, ¿verdad? Que es lo que eso también tiene, lo analógico, ¿verdad? Vos pensabas que por ahí, no sé, uno va a smoking y no, no. Encima, amigo, medio día, no, no, ni por si acaso. Vos te vas seguro cómo te despertás nomás. Sí, cuando hay gente, o sea, cuando, perdón, cuando sé que voy a tener invitado o algo así, obvio, más decente, ¿verdad? Pero ya compartiendo solamente con el operador, ¿verdad? Que, digamos, es otro compañero y amigo de la jornada laboral, no sé. Ahí tranquilo nomás, no, 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 la verdad que no. Sí, te quería preguntar. Lo que quieras. Sobre el tema de la radio es que con todo esto de las nuevas plataformas, Twitch, que está abarcando mucho ahora. Demasiado, diría yo. Sí. ¿Qué tal con la audiencia? ¿Se mantiene igual siempre los mismos o ya no tanto como antes en su época, por así decirlo? Y yo creo que es una cuestión compartida, ¿verdad? Porque es como que es tal que siempre va a hacer la escucha desde su auto o de por ahí. Más que nada, no quiero usar la palabra, se compite, porque es como que podrían llegar a coexistir, ¿verdad? Sí. Pero en FM pasa que, bueno, capaz hay gente que lo sigue haciendo por www.rockandpop.com.pi, por dar un ejemplo. Hay gente que dice, no, yo quiero verles a, qué sé yo, a uno de los locutores que están ahí. Por ejemplo, Popelucci, que es el Brain Time de La Roca y es una dupla que explota en todo sentido. Y es como que, bueno, capaz hay gente que quiere verle luego a los dos ahí, ¿verdad? Entonces van más por el lado de Twitch, ¿verdad? Pero obviamente está la gente que por AOV solamente lo puede hacer por el dial y, bueno, se adapta a eso. Porque hay mucho tipo de audiencias, más que nada en FM, en el sentido que hay gente que te escucha desde el Bondi. Y ahí con la radio inclusive que tiene por ahí el celular o en la OFI, no sé, en el auto más que nada. Yo creo que la audiencia más grande en FM se mantiene en el auto. Porque bajándonos del auto creo que todos estamos al mismo nivel. O sea, todos me refiero a todas las FM, las radios online también, que me parece que tienen unas propuestas, tipo una más interesante que la otra en programación y de radio en sí. Así como está Lila, entiendo también que están otras radios online y ojalá se mantenga esto. Porque aparte que está todo muy lindo, está súper interesante también lo que hacen. Y de repente voy viendo o les sigo bastante en redes sociales, estoy hablando específicamente de Lila. Y lo que me gusta demasiado es que se le da una oportunidad gigante a muchísima gente joven que tiene, por lo que voy viendo y escuchando, un montón de cosas geniales para contar, compartir. Y que lo hagan así. Esto ni siquiera a veces ni en la facultad pasa, ¿verdad? Entonces por algún lado hay que, no sé, hacerlo así. Yo empecé en una radio online que se llamaba Radio Aparato. ¿Cuántos años por ahí tenías cuando empezaste? Y tenía 20 y poquito. Y fue una radio online mucho más chico que esto. No había Twitch, no había ni creo que ni Instagram en ese momento. Porque todavía estaba como que Facebook, Twitter, ya está ahí. Y un año básicamente estuve haciendo radio ahí entre otro trabajo que tenía. Obviamente el aguante familiar ahí para los gastos que implica moverse y estar en un lugar haciendo un hobby. Y nada, me acompañé lo más que pude de esa parte, de ese proyecto. Y fue una de las primeras radio online que estuvo en ese entonces. Creo que hubo una... Y que va pasando con el fenómeno de radio online, que es como por camada. La primera camada yo la diría a Radio Aparato, Radio Copérnico, Falcor, Radio Zlatan, que era una radio de los olimpistas exclusivamente. La radio de Roquero, que es un bar céntrico. Y ahora me parece que la segunda camada viene con ustedes, ¿verdad? Lila Play, Almedia... Sí, así. Se me fue ahora el nombre de otra también que quería mencionar. Sí. Sí, la verdad que yo tampoco conocía... Sin antena, ahí está. Ah, sí. Rápidamente. Sí, pero ellos hacen en Twitch también. Sí, 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 full. Ah, yo pensé que era tipo si hubiera más. Creo que todos están haciendo eso, o sea, en online, ¿verdad? Tanto Lila, Alt y... Sin antena es mitad el... Bueno, el... Perdón, la dirección de la página y Twitch. Que esto veo que lo está haciendo todo el mundo. Sí, la verdad que da gusto. Ahora yo te quiero preguntar qué tal ustedes con la audiencia de Twitch. O sea, qué tal la interacción, cómo va la onda con la gente. Y vos sabés que ahora mucho más que antes. Bueno, cuando yo empecé al menos, obviamente que yo. Nada, yo acá soy nueva prácticamente en esto. Y al comienzo yo no tenía así mucho, pero de repente sí, cuando venían invitados y demás, ya tenía más gente que interactuaba. Claro. Que se conectaba. Y después, al terminar el programa, te sale la cantidad de gente que ve, que entra. Y ya empezó a subir los números. Y da gusto. Da gusto hacer. A mí me gusta mucho porque yo siento que acá es más libre. Más tranqui. Y sí, ¿cómo dijiste? Más tranqui. Más extendido. Sí. Y la gente escribe ahí, ¿verdad? Sí, la gente escribe por ahí. Generalmente, hola, dice. Le callan 96. Buena onda, hola. Sí. Hola. Eso también veo que tienen como que users y cada uno con el misterio de quién está detrás también, ¿verdad? Sí, así mismo me pasó que escribía mucha gente que yo no sabía quién era. Y a veces eran amigos y que tenían un user ahí rarísimo. Que encima digo, ¿verdad? O sea, digo, barra, pregunto. Por ahí el user de Twitch no tiene nada que ver con el user de Instagram o de Twitter. No, nada que ver. Es que creas luego aparte tu cuenta y no tiene nada que ver con eso. Yo recientemente tengo 30 y me siento súper abuelo ahí como que averiguando y preguntando todo. Pero sí, de verdad que es la primera vez que estoy en una transmisión de Twitch y también voy viendo que otros compañeros, amigos, colegas, están ahí metiéndose, pero con todo, ¿verdad? Por lo visto que es, bueno, es una plataforma que vino para quedarse. ¿Y pensás tener un programa en Twitch en algún momento? Sí, ¿por qué no? ¿Pegaría? Pero pasa que vos tenés mucho de eso que querés ser anónimo. Y sí, por eso te digo, no sé si específicamente un programa, pero por lo que entiendo de Twitch también vi que de repente se puede, o sea, como que mostrar videos. O sea, que es lo que hace la gente que juega videojuegos y se le escucha nomás mientras está haciendo otra cosa. Pero ahí podemos, no sé, rápido pienso un programa de Twitch de 30 minutos en donde hables de tal grupo, discos o conciertos y que se escuche mi voz nomás. Espero que los videos vayan, que pasen los videoclips o cosas más interesantes que ver mi cara, por ejemplo, ahora mismo. También está el tema de los derechos de autor, sé que vas a hacer eso, que no podés tampoco así pasar así, por así nomás el video. Ahí dice, depende. Hay gente que al usar el mismo nickname, hay otros que tienen nicknames diferentes, claro, en cada plataforma o red social. Sí. Yo, la verdad que me mantengo Pepe en todos lados, lo hago más práctico de esa manera. Yo no sabía que se llamaba José, por ejemplo. Sí, 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 así mismo. Sí, y... ¿qué estás diciendo? No me olvides. Así vas, no me olvides. ¿Qué es lo que está sonando de fondo? Seguimos con el culto casero. Este tema no tenía... Vos sabés que, ya que estábamos hablando de bandas nacionales, hay un grupo que me gusta mucho, no sé si conoces los Ollys. Me encantan, suenan muy bien. Es full indie, buenísimo. Veo que te gusta mucho el indie entonces, en general. En general, sí. Si vos me permitís, así, qué grupo, qué canción puedo elegir, obviamente voy, no sé si por ahí tienen ahí a mano, Pornostars OVNI. Sí. Que es un estreno relativamente nuevo de lo que es, bueno, el rock hecho en Paraguay. Bueno, ya que estamos hablando de Pornostars, vos pensé que manejás la cuenta de ellos. Sí, estoy trabajando con ellos. ¿Cuándo vienen al programa? Y habría que preguntarles, podemos hacer ahí un nexo, gancho. Más que nada, el 1 de septiembre ellos tienen presentación de su disco, un tercer álbum. Entonces, buenísimo que daría que vengan a hablar de eso. Sí, lanzaron un tercer disco en... Sí. Este es. Esta es la fuerza que tiene. Vamos a poner más fuerte. Sí, suena súper bien. De entrada lo voy a así ya. Ellos no lo creen, pero mucha gente dice que este es el hit de rock hecho en Paraguay este año. Obviamente hay canciones que te pueden parecer mejores, con más fuerza. Pero parece que este año ellos se llevan el premio. ¿En septiembre lanzan algún álbum? El 1 de septiembre hacen lanzamiento en rockero, bar céntrico. Y van a presentar su tercer álbum, que se denomina Mermelada. Tiene ocho tracks, con un montón de colaboraciones. Creo que si no me equivoco, esta es la única canción que le interpretan solamente ellos tres. Por notar, está conformado por Sebastián Centurión. Santiago Ballovera, en bajo. Seba en guitarra. Y José Miguel Peralta, o José Mi, como le conocemos, en batería. Y es muy loco, porque son tres tipos haciendo rock and roll como corresponde. Buenísimo suena. De verdad, podría tenerles en el programa cuando lancen el álbum muy bueno antes. Pero más por el tema de hablar del nuevo álbum y todo eso. ¿Sabes qué? Este año para mí fue un año en donde me sorprendió la cantidad de lanzamientos, a nivel obviamente local, que tuvieron casi todos los artistas. Ya sea los que vienen hace un tiempo dentro de la música, y artistas así emergentes o nuevos, por así decirlo. Todos están lanzando o lanzaron algo, o van a. Y si bien es algo que obviamente pasa no más luego, cada año, me parece que alguna colaboración que otra tuvo, lo que pasó, la pandemia, como que se pusieron más creativos, creativas, y también capaz, descargaron ahora todo lo que tenían adentro guardado, o que quedó ahí como que 2019, pero ya no lo logramos. Y dicho sea, pasó que es raro pensar en 2019. Fue como que pasó muchísimo tiempo y no sé, es raro. Yo no me acuerdo tanto de 2020 para abajo, no. Es como que hizo un borré caseta ahí. No, yo siento que no viví el 2020. Parece que ese año no existió. Muy raro. Y justamente eso te iba a decir, que yo creo que por eso es que este año hay muchísimos lanzamientos nuevos, y que por eso es que, como dijiste, sacaron todas esas ganas acumuladas que tenían de tocar, de hacer música, de sacar nuevos temas. Y ahora por fin podemos disfrutar todo eso que no se pudo en esa época. Sí, totalmente. ¿Tenés, por ejemplo, tres lanzamientos favoritos, últimos? ¿Últimos? Obvio, de nuestra música. ¿De nuestra música? Ay, ¿por qué me ponés tan complicada? No sé, yo, pero yo simplemente pregunte. ¿Se le escuchó? Espera aquí, vean, se llama mi volumen. Ahora, ahora creo que sí, puede que me escuche más fuerte. Bueno, me gustó mucho Mañana de Resaca. ¿De Villagrán? De Villagrán, sí. Lo escuché la pasada y estuvo muy bueno. Me gustó bastante. Opa, me gusta cómo pasamos a otra cosa, pero también de pornostars. Sí, después me gustó también el tema de Mr. Hyde. ¿Le conocés ayer? Sí, le ubico. Sí, eso también me gustó mucho. O sea, me gustó mucho luego la onda de ellos. Y también la nuestra estuvo lanzando... Día de Locos. Sí. Que es una canción que ahora sí acaba de salir del horno. Y bueno, está más que disponible en todas las plataformas digitales también. Sí, y también tenés contacto con ellos así de... Ayer le vi a Jotty, pero así, tipo, ¿qué haces, bro? Buena onda, hola. Pero nunca trabajé con ellos, me encantaría, me parece que son buenísimos. La verdad que sí. Musicalmente hablando, como personas, por lo menos lo poco que pude compartir con ellos, siempre súper buena onda. Es de esa gente que todavía te mira la cara, te saluda, o sea, bien. Así que, nada, la mejor con la nuestra. Y es un grupo súper, no sé, divertido también. Así que hay grupos y canciones que, obvio, podés hacerlas escuchar, pero que te divierten. No sé, yo lo veo así. Sí, yo tuve la oportunidad de conocerle a Héctor Rojas en un concierto en Páqueradí. Pero no con la nuestra, con su banda que se llama Super Turbo Diesel. No sé si llegaste a escuchar. Sí, y tienen temas muy interesantes que recomendaría hacer una escuchada rápida. Digo rápida porque no son muchos tracks, tampoco son varios, o sea, creo que ni siquiera... Es un disco, si no me equivoco. Y no son esas canciones demasiado largas, así tipo, de fácil digestión. Sí, yo cuando la escuché en vivo, en serio, quedé impresionada con la composición de sus temas. Pégame. Y fue tanto, así que me fui y le hablé y le dije, en serio, qué buenos temas. Tipo, para ni me así le hablé y súper buena onda. Así como dijiste de que son gente que te saluda. Sí, buenísima onda. Buenísima onda. Y así, me da gusto escucharles, realmente. Yo puedo dejar tres recomendados. Sí, cierto, tu turno. Ya dije los míos. Primero voy por lo que hizo Flow, con Encuentros Únicos. Y dentro de ese encuentro, dentro de ese disco, quinto disco de Flow, que se llama Encuentros Únicos, yo me quedo con una canción que se llama Alfa. Que es más tranqui, tipo... Y encima, la letra de esa canción, o sea, obviamente el contexto de cómo se hizo, me consta que no tiene nada que ver con la pandemia, pero te da como un abrazo después de todo el quilombo que acaba de pasar, ¿verdad? Porque en una parte del coro creo que menciona, tipo, te acompañaré, ya verás que todo volverá a estar bien. Una cosa así. O sea, como que, fuerza, vamos para adelante. Después, obviamente, lo que acabamos de escuchar por Nostars, que se llama esa canción Ovni, me parece que es el track número uno de este tercer y último álbum que se llama Mermelada, que lo acaban de lanzar. Y por último me quedo con Steinkrook, que me parece una banda con mucho power. Mucha fuerza. Y sacaron un disco, no sé qué número de disco es, de repente se me van los datos, pero es un disco nuevo, el disco se llama Arroganz, o Arroganz, como quieran pronunciarlo, y tiene una canción homónima, o sea, con el mismo nombre. Y esa canción es de esos temas que si un día amanecés medio pilaí, te estás acostando a arrancar la semana, o el gimnasio, o algo que tengas la necesidad de usar mucha energía, yo pondría eso a buen volumen en el auricular. No sé si tenés o no por ahí, no sé si te pongo un aprieto al pedirte el tema, pero creo que al escucharlo me vas a dar la razón. Vamos a escuchar. Me encanta que estás haciendo locución y operación al mismo tiempo. Sí, yo soy madre y padre de la sala. Amo. En ciega encontré a Arroganz, cuarto tema. Acá tenemos. ¿Escuchá lo que es esto? Escuchemos. ¿Suena? Suena. Me parece que ahora es un mal uso de intro. Y sí, lo bueno se hace esperar. Ahí está. En serio me siento ese tipo de DJ acá. Sí, no, impresionante. Con el volumen, con la música. Y tiene ese toque de canción que podría estar en una serie, por ejemplo, perfectamente. ¿Una intro de serie? Sí. No recuerdo cuál se usó para una miniserie de Netflix, también. Mirá lo que me entero, ¿en serio? ¿Vas a ese nivel? Sí. Sí, tú. En serio, qué buena onda que nuestros artistas puedan llevar a ese nivel. Sí. ¿Cómo vas a empezar Luz Baja? Lo que sea que tengas que arrancar con este tema de fondo. Imposible. Poniendo al auto, camino al laburo, con mucha onda ya. Y también pienso que es de esas canciones prácticas. Tipo, va rápido, tiene una onda, cumple una función, fácil digestión. Sí. Me gusta. Dice LK, yo para cargar energía y animarme, escucho temas de animes XD. Compro y banco la intro, por ejemplo, de Naruto. Sí, ese es buenísimo. La de Naruto, sí, banco. Sí. Fan luego de Naruto. Ahí se ve. Kakashi. Unos personajes, sí. A ver, teniendo todos esos. Sí, sí. ¿En serio? Ah, mirá vos. Así de fanático se ve Naruto. Sí. Sí. ¿Viste los 500 capítulos que tenés? Ví todo, completo. Hija. Viste Popular, Vicente, va a cambiar la vida. No sé si cambió mi vida, sí, relativamente igual, pero... Y bueno, yo nunca vi Naruto. Me llevó a hacer un tatuaje. Nunca vi Naruto, pero se quedó con Sakura y todo eso, ¿no? No, no, te voy a despojar jamás. No, es que yo no voy a ver esa cantidad de pixabias. Vas a ver, sé que en algún momento vas a ver. Vas a ver, vas a ver. No, no voy a ver. Contame nomás ya, así más rápido. ¿Cuál de todas dice? ¿Cuál de todas? Yo la de que no lo tenemos. Sí, la, la, por ahí. Está poniendo a prueba mi memoria de otaku, pero no soy otaku. O algo en la onda con todos los otakus del mundo. No creo que sí soy otaku por ver esa cantidad de episodios. No, 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 todavía no. No sé, del primerísimo de todo. Sí, porque creo que hay Naruto normal y después Naruto Shippuden. En realidad es Naruto pibe y Naruto adolescente grande. Y después ya, inclusive Naruto es padre. ¿En serio? Sí. Naruto pibe. Me gustó eso. Sí, genial. Así es. Qué bueno. ¿De qué hora a qué hora va el programa? Bueno, una hora tendríamos que estar en teoría. No me acuerdo a qué hora llegaste. Cinco y media. ¿Y no viene un programa después o qué onda? A las ocho de otro programa. Ah, tú se puede montar. Bueno, tampoco tanto, sí. Yo no vuelvo más a la rock and pop. Sí, bueno. Laboralmente. ¿Cuál es tu onda favorita si número uno? Yo creo que sé, ¿puedo decir? Sí, obvio. Gans. Sí, totalmente. Me encanta. Me encanta. Sabía, sabía. Por tu tatuaje, hermano, acá que ya veo. Sí, también. Y soy de tatuarme mucho las cosas que me gustan. Menos gente, obviamente, porque les salía demasiado... No, 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 no. Qué miedo, ¿verdad? No, 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 no. No, pero sí. La cara de Dua Lipa por ahí. Ponele. Me gustaría... Ahora estoy con un dilema que en septiembre toca... O sea, los primeros días de septiembre toca Dua Lipa en Argentina. Y los últimos días, un poco después de mi cumpleaños, en realidad al día siguiente, toca de nuevo a los Gans. A los Gans tuve el privilegio, bendición, suerte, llamarle todo junto, de verlos cuatro veces. Dos acá y dos en Argentina. Pero a Dua Lipa nunca le digo. Y es así tipo mi admiración musical más, el crush más grande de la vida que tuve. No sé, para mí es Dua Lipa. Es muy linda, muy talentosa. No sé. Dua Lipa todavía. Y no sé si va a venir a Paraguay, ¿entendés? Como que pegaría, obviamente. Es que de una, porque ya le diste cuatro veces. La hacemos Ciudadana Ilustre de One. Sí. Yo estoy. Es que ya le diste cuatro veces más. Pero, ¿sabes qué me juega en contra? Que el pobre Axel está un poco... Pero ya le diste cuatro veces, ya no importa. Puede ser el último. ¿Dónde es? No. Es que está bien si le veía una vez y querés verle una vez más. Pero cuatro veces ya le diste. Yo creo que Dua Lipa. Sí, ¿verdad? Es momento de ver la Dua Lipa. Sí, sí, sí. A ver, no soy otaku, solo hay 500 actores. Sí, y eso mismo yo pensé. No soy otaku, pero hay 500 actores. Claro. No, no. Creo que hay más requisitos para llegar al nivel otaku. Sí. No sé cuáles son, pero me imagino que serán más que ver un solo anime. Tienes que hacer cosplay y eso, ¿verdad? Me imagino. No, no, no. Eso ya no te digo. Eso ya no es tunda. No, no, no. Hay límites que ponen la... ¿Verdad? Pero igual, a ver, seguro. No sé si a los 30 estoy para... Para eso. ¿Pero por qué pones... ¿A tatuaje, ti? ¿Por qué pones la edad como un limitante para hacer cosas? No es un limitante, es una excusa para zafar viendo lo que me estás preguntando. Ahí sí, ya tengo otra cosa. Ahí sí, ya tienes razón. Ahí ya no puedo competir con eso. Bueno, entonces te vas en septiembre a ver a uno de los dos. Y estoy en eso. Espero que salineen los astros y se ven. Dua Lipa toda la vida. Sí, ¿verdad? Sí, ya, es momento de ver. ¿Qué harías vos? ¿Dua Lipa o de... ¿Cómo era? De Cranberries, ¿verdad? De Cranberries, obviamente. No, pero imagínate si ya le diste cuatro veces. No, si ya le diste cuatro veces, me diría el de Dua Lipa. ¿En serio? Sí, en serio, de verdad. ¿Estás muy segura de lo que me decís? Muy segura, sí. Porque sí, ya le diste cuatro veces. Bueno, pero en mi caso nunca más ya le voy a ver. Ya falleció, dolores y bueno. ¿Qué le vamos a hacer? La verdad que era un sueño poder verla en vivo a ella, pero bueno. Así es la vida. ¿Te puedo pedir flow de fondo? Sí. ¿Tenés algo de encuentros únicos por ahí? Encuentros únicos. Ok. Yo pues sí, dejo la música y me olvido. Amo. Te lo voy a cambiar. Es que no es fácil el laburo que estás haciendo. Tienes que saber y tu audiencia tiene que saber que de verdad es súper admirable porque no cualquiera lo hace y o sea veo acá un montón. Claro, es muy fácil que yo de repente pida, ponen estas canciones ahí al toque. A ver, ¿cómo se llamaba el álbum nuevo? Encuentros únicos. Qué raro que no está todavía en Spotify. Tendría que estar, ¿verdad? En Spotify sí. Flow o Encuentros únicos, sí o sí. Tendría que revisar en discografía, mamá. Ya encontré. Sí, yo no. Voy a poner Misendro. Temón. Misendro. Primero, el tema lo es. Les cuesta Alfa, el que dijiste que... Sí. Supongo que... O sea, sale ahí de Spotify, ¿verdad? Sí. Spotify Premium. Sí. Bien. Ahí suena. Sí. Esta es una colaboración que hicieron con un artista argentino. En realidad es el vocalista de Carajo. Ah, sí. Corvex, arroba Corvex en todos lados. Y nada, Flow como siempre, si la vara de la música está acá, ellos vienen y de repente pum, suben más. Y después de alcanzar Ray, pum, te suben más. Y así hasta que... Ojalá nunca digan basta, ¿verdad? Los de... Los de Flow. Sí. Sí. 22 años de carrera, impresionante. De verdad. Sí, justamente me salió hace poco un video en Facebook. de cuando lanzaron el tema de A Tu Lado, creo en el Pilsen Rock 2006, creo que era. Sí. Puede ser. Y impresionante cómo la cantidad de gente coreaba ese tema. En esa presentación del Pilsen Rock, que no me acuerdo si fue la segunda o la tercera edición, de verdad que en ese momento estaban 70.000 personas. Impresionante. Sí. ¿Por qué ahora no nos pasa más eso? Yo creo que son demasiados factores, ¿verdad? O sea, bueno, obviamente que hay nuevos géneros, nueva generación, ¿verdad? Que ya no escucha eso, pero... Ya no... Nunca más vi que ningún artista llegue a juntar esa cantidad después de Gans, ponele. Por lo menos en Paraguay, no. Y creo que son demasiados factores. Uno de ellos que hoy por ahí la música es un commodity, en el sentido de que... No sé, me imagino el fan de 20 años que tenía una expectativa sobre un Pilsen Rock a nosotros en un reciclarte que sabemos que de por ahí a las bandas le podemos ver. Inclusive podemos llegar a pensar tontamente, decir, no, no importa si me voy a reciclarte total, les voy a ver en... En otro lado. En X-Bar, o en otro evento, en otro festival. En cambio no, antes era como que hija, un Pilsen Rock y era así tipo, me imagino, ¿verdad? Como que el evento, el concierto, la oportunidad del momento. Y era... O lo aprovechás o lo aprovechas. Entonces, me parece que inclusive el esfuerzo de ir a estar presentes en un festival así era otro, en general. Sí. Ahora como que más tranquilo. Sí, totalmente. Desde el interior, de todas partes, me imagino que sí, va la gente. Y otra cosa que también creo que influye mucho hoy por hoy es la publicidad o la forma de difundir de manera analógica de esa época. Ahora como que es un flyer más, no más. Porque hay muchísimas. Entre los 45.000 posteos que la gente ve, por más que se paute, por más que lo comparta todo el mundo, sigue siendo un flyer más o un posteo más, por decirlo así. Entonces se pierde. Y tenés otra vez un montón, que por suerte ese es el lado bueno, tenés un montón de actividades, shows y demás. Entonces no... Creo que no tiene la relevancia que tenía antes que, imagínate, aparecía... Era uno solo. Aparecía un afiche del Pizzen Rock en el diario. O aparecía la publicidad en la tele. O se anunciaba por radio, así como una súper novedad. Y ahora es como que todo eso acompaña nomás. Sí. ¿Sabes qué me pasó a mí? Que no sabía que venían grupos así importantes y yo, tipo, ya pasaba la fecha. Ah, mira, ¿en serio venían? Lo que me pasó ayer que me enteré que había sido mañana bien Arjona, pero yo me enteré porque mi trabajo, tipo, van hasta la ahí nomás, ¿entendés? No es porque yo vi en algún lugar y nada. Y eso me pasa que yo no me entero, así que vienen artistas de tantos que hay, de tantos afiches que hay que no sabes más a cuál te vas, ni siquiera te enteras y eso a veces. Ahí Lecatea96 pregunta, ¿cuál es tu criterio para afirmar que Flow sube la vara con cada álbum? Yo creo que vamos a hacer un ejercicio de escucha en cómo, por ejemplo, sonaba Dejarse Llevar, una canción que salió en el 2006, si no me equivoco, a lo que es, no sé, este tema, por ejemplo, Mi Centro. Las dos canciones son muy buenas, Flow siempre fue un grupo que, por lo menos en mi opinión personal, es como que siempre tuvo un muy buen nivel, pero disfrutemos de las calidades diferentes, de épocas diferentes y ahí es donde yo digo, cada vez que sacan algo va subiendo la vara. Y no pasa solamente con Flow, pasa con un montón de grupos de acá, ¿verdad? Sí, pero yo creo que también con la experiencia que ellos ya van teniendo con el tiempo. Totalmente. O sea, tocar en el país grandes. Me parece que otro es, o sea, es como que otro es el Walter, pelo corto y chivito, a este Walter de Rastas. Pongo un detalle nomás en el ejemplo, no digo que eso defina al cantante ni nada. Claro, no se entiende. Y que habrá así, frente a 20.000 o 15.000 personas. Sí, es diferente. Es una evolución. Sí, obvio, como todo. Y muchos grupos, o sea, hija, no sé, no solo por nuestra antena Flow, la mayoría de los grupos, de verdad. Claro. Es como que... Creo que va por ahí. Pero buena pregunta que lanzó Le Callao. Buenísima onda Le Callao, que está ahí reprendido. Gracias. Buena onda. Otra cosa que quieras saber, preguntaros nomás. Sí, sin miedo al éxito. Sí, ahora puse el tema que me habías dicho que te gustó mucho. Y es así como un tema tranqui, más. Igual este disco también es como para hacer una escucha un poco más detallada, en el sentido de por ahí te acostás, auricular, y analizás y lo vas. No es un disco tan gitero, como que te motive a otra cosa, por lo menos yo lo percibo así. Pues es un disco que si tenés que hacer, no sé, en ruta, una Asunción Ciudad del Este, Asunción Encarnación o una ciudad distante a buen volumen y te vas manejando tranquilo. Y lo digerís así. Y ahí aprovechamos bien para escuchar todo. Sí. En serio, pego. Ahí dicen, ya verás que todo volverá. Está bien. Sí, ya escuché, ya. Ya escuché yo este tema en alguna parte. Creo que capaz ya escuché en La Roca porque yo escucho, he caminado al trabajo a la mañana, escucho a Marzo Rock. ¿Qué te gusta en La Roca? No sé cómo explicarlo. Bueno, me gusta mucho que se mantiene así desde años ya con un mismo esquema, un mismo estilo, que demasiado valoran a los artistas. Yo escucho la recomposa que tengo, no sé, 10 años más o menos. ¿Cuántos años tenés ahora? Ahora tengo 23. Bien. Hace 13 años que escucho la recomposa. Y siempre sí, yo sabía toda la grilla de la programación así de chiquita, yo escuchaba esto de esto. De memoria. Sí. Y así fue que yo conocí a las bandas nacionales y siempre me gustó que todo eran entrevistas a ellos y así vos también podías escucharles a tus artistas porque a mí en esa época me gustaba mucho Salamandra, Flow, Revolver, Paico, La Secreta. Eran grupos que a mí me gustaba muchísimo escuchar y poder escucharles ahí en la radio era lo máximo, vos a tus artistas otra vez. Y me gusta mucho que siempre tienen ese espacio para ellos y que hasta ahora se mantiene eso. ¿Y qué no te gusta? Hay que saber hacer el ejercicio de la crítica constructiva. ¿Por qué no me puede gustar? No, no hay nada que no me guste en realidad. Creo que no. Pues soy así fan. ¿Segura? Sí, 100% fan. Bien. No hay nada que no me guste. ¿Algo que no te guste? ¿Dónde te pongo? Ahí me ponen aprieto, ¿no? Sí, porque es tu laburo. Más que no me guste, sí, creo que como en todo espacio, todo trabajo, todo contexto siempre hay algo seguramente por mejorar. Pero prefiero más que el que hace el ejercicio de escucha, o sea, el oyente o la oyente, que sea esa la persona que da la crítica como corresponde. Increíblemente yo estoy mucho en la rock and pop, pero no la escucho tanto porque entre off y ir, venir y demás, es como que no tengo ese tiempo laboralmente hablando de sentarme y hacer la escucha así de, bueno, dos horas acá, dos horas acá, dos horas allá. Pero obvio, ejemplo, de casa a la radio, por supuesto que lo escucho a Marcelo Burgos, por supuesto que sigo enganchando con Popes Pinzi, Luchi García. A veces en oficina pongo también la casa de los perros, Oscar Mosqueira, Tati Lu, David, y así me voy, ¿verdad? Y nada, o sea, como te digo, hay cosas súper copadas, hay cosas que digo, hija, podemos hacerlo de otra manera, de repente doy aportes, de repente, más que, no quería usar esa palabra de repente, yo creo que en gran parte también aprendo muchísimo de ellos, porque estoy hablando también de gente que tiene mucha más experiencia que yo en medio de comunicación, que también que está laburando hace un montón de tiempo, inclusive más, en la rock and pop o de por ahí en otra FM, como acabo de mencionar. Entonces creo que hay que también saber aprender, ¿verdad? Recibir todo el tiempo. De absorber todo lo que puedas. Aprender al máximo. Para mí, por ejemplo, Pop es una escuela en lo que es radio. Creo que toda persona que de verdad ame esta profesión y, bueno, quiera llegar a algo en algún momento, debería hacer el ejercicio de escuchar a Popes Pinzi, a Marcelo Burgos también, que tiene un montón de trayectoria en lo que es FM. A otras radios también, ¿por qué no? A mí me gusta muchísimo escucharle a Arturo Ruim, al comandante, a La Mañana en Urbana. Como te había mencionado recién, también me gusta mucho escuchar a la Beto Barzotti, 107.7, a Hugo Rubín, que me parece así, una biblioteca musical andante. Nosotros tenemos una biblioteca musical con dos piernas en rock and pop de 9 a 12 de la noche, los domingos. Lucho Falcón. Sí, La Sierra Eléctrica. La Sierra Eléctrica. Él está haciendo radio exactamente hace 23 años. Nos faltó un solo día, todos los domingos presente, dando cátedra del género que a él le gusta, que es el metal y sus derivados más fuertes. Entonces, es como que toda esa admiración a gente así, porque digo, pucha, o sea, de esta gente, más que nada, es aprender, aprender y solamente aprender. ¿Vos sabés que de Lucho Falcón? Yo no lo conozco ni nada, no sé ni cómo es su cara, eso que hablamos hace rato. Es un tipo muy grande. Me imagino que así, súper rudo por ahí, se escucha metal. ¿Vos sabés que tiene esa característica que es gigante? Es un oso enorme, no sé, es una cosa giganteca. Más o menos así me imaginaba que era. Pero en serio, es el tipo más bueno que yo conocí en este trabajo, en esta radio. Es súper así, tranquilo, buena onda, te habla despacito. Parece un vikingo, pero buenazo. Y vos sabés que yo, justamente la vez pasada, me pregunté así, porque no sabía, porque escuché la propaganda de La Sierra Eléctrica y yo dije, ¿qué? No puede ser que sigue sonando La Sierra Eléctrica. Yo cuando tenía 10 años escuchaba y así pensé, ¿cuántos años tiene La Sierra Eléctrica? Ahora me entero que tiene 23 años. O sea, mi edad, justamente. Es muchísimo tiempo. También hay locutoras a las que admiro muchísimo, me parece, pero extremadamente interesante lo que hace Leti Medina, dice la Casetay. Denise Hutter también en su momento, tuve inclusive la oportunidad de hacer un par de bloques con ella, cuando recién, más o menos, tenía algún acercamiento de mi parte en FM. De esta nueva camada, como se dice, que también está en medio, creo que lo que hace Luchi está copado también. Como que tiene ese personaje, esa dinámica, que la hace súper interesante para el medio de comunicación. Lo mismo una ex compañera, ex rock and pop, Gaby Sosa, que hoy también está entre, creo que ahora fue una M y está ahí en... Está en la tele ya. En la tele, pero noticiero y demás. Y me parecen colegas, amigas, compañeras y sobre todo, no sé, chicas súper profesionales y que también es como que hago o trato de hacer ese ejercicio de seguir escuchándoles a ellas porque hay mucho para aprender también, ¿verdad? Por ahí en algún momento, como en todo, que también creo que tiene que pasar eso en Valga de la Rondancia, en algún momento en la música en el que la balanza sea un poco más miti-miti, en todo sentido, ¿verdad? Está copado eso. Hay muchas bandas también de chicas que está así interesante, copado lo que hacen, está bueno. Tengo mi top 3 también. ¿De chicas? Sí. A ver, ¿cuál es? ¿Dalí? Sí. Me encanta ese grupo y sobre todo la canción Fotografías. Está muy buena, no sé si tenés por ahí, podés escuchar. Me gusta mucho también lo que hacen las Evas, que es una propuesta un poco más rock de ellas. Y me gusta mucho, no es ella un cantante, pero tiene un dominio de la guitarra impresionante. Lo diga Luisi, lo soy su fan. Es increíble lo que hace en música y también cómo va manejando redes sociales. O sea, cómo comunica eso. Este es un temazo. Y eso tiene mucho también nuestra música. Vos decís, hija, son un montón de canciones que deberían estar sonando en todos lados, todo el tiempo. Sí. No hay nada que envidiar a lo que se hace afuera también. Sí, así mismo. En serio, sí. Estas chicas, como decís, yo las conozco también y admiro bastante. Sí. Bueno, lastimosamente estamos llegando al término del programa. Me voy a seguir hablando. Sí, veníamos a este... Le quería retar así por eso. Agradezco que sé que me vas a retar en privado, no en público. Así hay que hacer también, tipo... No me acuerdo cómo era la frase, pero más o menos la idea de que... Lo bueno en público y lo malo en privado. Así que me espera después un cafecito. Bueno, muchísimas gracias a los que se aprendieron, estuvieron ahí viendo. Principalmente a Alecayá, que interactuó con nosotros. 96, sí. Buenísimo, bueno. Esperemos que tenga un brutal fin de semana y lo disfrutes. Fin del Larus. ¿Vos haces algo, viajás? ¿Te quedás por acá? No sé todavía. Creo que voy a viajar, probablemente. Yo me quiero quedar a ver qué onda las actividades que van a haber durante todo el fin del centro de Asunción. Parece que va a haber movimiento en, por supuesto, las plazas, ferrocarril, la orquesta sinfónica también vi que va a tocar en algún lugar. No recuerdo dónde, no tengo a mano. Pero quiero ir a ver qué onda, ya que es mi territorio. Tu zona. Mi zona, ir a ver qué pasa por ahí. Yo mañana, como te conté, tengo en Gacupé, así que voy a viajar por allá. Lo que es la vida de gira allá, impresionante. Ponele. No, así es. Ojalá, ojalá. No, no, yo sé que sí. Y voy a estar por ahí, vamos a ver qué pasa. Bueno, te agradezco muchísimo por venir. A vos, por la invitación. Por tu tiempo. Y esperemos volver a hablar pronto, porque en serio me da gusto hablar así de nuestra música. Sí, ¿verdad? Rock, o sea. Podemos analizar, podemos desglosar, por ejemplo. Yo te voy... Tirando ideas. Yo soy una cosa que camina y todo el tiempo te vas tirando ideas, ¿verdad? En lo que se pueda. Y nada, podemos hacer bloques especiales, desglosar. Efemérides. Discos, efemérides. Sí. Porque la verdad es que nuestra música tiene un montón de cosas para... Para sacarle el jugo. Para sacarle el jugo y de ser escuchadas aparte de las canciones también. Así es. Así que yo estoy. Y me gustó ya esto, ¿eh? Buena onda. La verdad que es demasiado... No sé si la gente que escucha o ve esto ya pudo como que visualizar todo el lugar. Pero tengo que decir como invitado que estoy acá y así, hija... Casi iba a sonar o sería, pero hija... Qué lindo, qué gusto, qué acogedor. Así que nada, disfruten ustedes también los que están con la posibilidad de hacer programas de radio acá. Les digo de corazón que tienen un lugar hermoso y nada, saquen el jugo y aprovechen y disfruten. Bueno, está copado esto. Así es. Bueno, muchísimas gracias nuevamente y estaremos viendo la próxima... El próximo viernes a las 5 cambiamos el horario del programa por cosas externas. Pero vamos a estar en el...